Este es el policía, aquí, todo esto es montado, todo esto es montado y preparado, acuérdate lo que te estoy diciendo, montado y preparado, este no es ni ambiental, ni es guapo, ni es nada, toda esa gente que está ahí, toda esa gente son policías, están controlando la escena que este chamaco está grabando, ojo con lo que te estoy diciendo. Saludos, bendiciones, gracias por estar activo aquí una vez más con nosotros en Tiffany Record TV, bienvenido a la calentadera, hoy te traigo un videazo que tú no te puedes perder, así que comparte, 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 que esto se va a poner bueno. Oye, Capricornio estuvo por mi área en Santiago de Cuba y créeme que te estafaron, Capricornio, si tú tienes la posibilidad de ver esto, lamento decirte, hermano, de que te engañaron como si tú fueras un niño chiquito, te llevaron a una parte de Santiago, que es verdad que suele ser caliente, suele ser caliente, pero lo que te enseñaron, créeme que no es aquí, vamos a estar reaccionando al contenido de Capricornio TV. Al bajo mundo que le quiso vender a República Dominicana, si Capricornio hubiese querido de verdad conocer la parte caliente, el barrio caliente, el bajo mundo de Santiago, debió haber buscado a alguien de allí, nativo de Santiago, no haber ido con Flor de Cuba, porque obviamente Flor de Cuba, esta muchacha muy bonita, es de La Habana, es de La Habana, ok, no tiene nada que ver con Santiago de Cuba. Si esta muchacha la hubiese llevado, yo qué sé, a San Miguel del Padrón, hubiese llevado a Capricornio TV, al 250, si lo hubiese llevado a Lubumba, si lo hubiese llevado a Pobolotti, si lo hubiese llevado, yo qué sé, a Vieja Linda, hubiese llevado, déjame ver qué barrio se me ocurre, díganme barrio, la gente de La Habana, que la gente quede de La Habana ahí, díganme nombre de barrio ahí caliente, caliente en La Habana, en La Habana. Ya me entiendes, si ella, Habanera al fin, lo hubiese llevado a un barrio caliente de La Habana, yo te digo, ok, ya está bien, pero lo que te vendieron allí, mijito, mira, fíjate que el que te estaba guiando, que te decía que iba a cuidar a Flor de Cuba, y a ti y a tu equipo, es el borrachito de... Porque los malandros, los maleantes, los malandros de verdad, los de verdad, los duros de verdad, no salen en cámara, compadre, ¿sabes? Y si salen en cámara, tú no les puedes firmar la cara, tú no les puedes firmar los duros de verdad, esto que tuviste ahí son los malos muchachitos del barrio, que es verdad que es un barrio súper que marginal, ok, y obviamente en un barrio súper marginal, hasta los niños tienen mal ambiente y mal aspecto, pero no dejan de ser niños de cierta manera, bueno, que lo que te están es vacilando y cogiendo para eso. Vamos a echarle un vistazo, Mario Cruz, gracias por estar activo con nosotros aquí en Tiffany Record TV, hermano, gracias, el padrino del programa, gracias por estar conectado con nosotros aquí en la calentadera. Dariel Naple dice por aquí, oye, no fue a Indaya, Tiffany, para que tú veas, no fue al nuevo, podía haber ido al nuevo, podía haber ido a Indaya, ya me entiendes, podíamos haber llevado un montón, mira, tú me hubieses dicho, y yo te hubiese puesto en contacto con mi amigo Chardo Hernández, ok, y Chardo Hernández, yo le digo, oye, mételo por aquí, mételo por allá, mételo a Cuyá, y te montan en par de moto, muchachos, y te dan una vuelta por San Pedrito, y te meten de verdad en la caliente, te meten en la caliente de verdad. Saludos para los míos de San Pedrito, para la gente de Martí, y la gente de Chicharrones, que si ves este programa, tú sabes lo que estamos hablando, estamos activos. Vikingo Fernández, salud y bendiciones, hermano, gracias por estar conectado con nosotros aquí en la calentadera, hermano. Vamos, vámonos con el video, vamos a ver qué es lo que estuvo viviendo Capricornio TV en mi barrio. Échate esta. En nuestro viaje a Cuba tomamos el riesgo de mostrar una realidad nunca antes mostrada de esta manera, visitando directamente... Tengo que decir algo antes de empezar, me encantó la intro, ok, hizo una introducción espectacular, y de cierta manera mostró una visión de una Cuba general, ok, de una Cuba general, y de lo que se está viviendo en la dictadura. Castro, que eso ahí te la doy 100% y te doy las gracias, ok, nada más empezando, pero vamos, vamos a ver esto. Entre el hambre y la desigualdad, las cuestionantes son, ¿cómo vivir con una pensión de 8 dólares al mes, donde una libra de carne vale 3? ¿Cómo viven en una opresión constante, donde no se puede hablar mal de un régimen, y donde las esperanzas de que la situación cambie ya son nulas? ¿Cuáles son las armas artesanales que inventan para defenderse, ya que Cuba es un pueblo desarmado estratégicamente por el régimen? ¿Quiénes son los reales culpables de todo esto según el pueblo cubano? ¿Cómo se maneja ese llamado bajo mundo en Cuba? ¿Y cómo una isla con tantas limitaciones dio cabida a una nueva influencer de las redes sociales? La realidad, esto no es todo, serán muchos capítulos más de la realidad del pueblo cubano. A continuación. Sí, ¿cómo la isla dio cabida a una nueva influencer de las redes sociales? Yo creo que Capricornio se estaba comiendo a flor de Cuba, ¿oíste? Capricornio, para empezar, tú andabas con la policía, mi hermano, para empezar, tú te metiste en el bajo mundo con la mismísima seguridad del Estado directamente. Déjame decirte, lamento darte esta mala noticia. Para empezar, tú no puedes ir con la policía a un barrio de malandro porque no te atiende nadie. Usted estaba rodeado de policía directamente en ese barrio, lleno de policía, controlando lo que tú estabas grabando y controlando todo lo que tú ibas a grabar. Y tú que me estás viendo aquí en la calentadera, te vas a dar cuenta de eso. Así que comparte que esto se calienta. Seguimos. Acompáñanos a esta travesía. Capricornio. ¿Por qué te sancionaron? Pues necesidad hay que hacer. ¿Qué es esa vaina? ¿Pero qué te pasó ahí, bro? Dale para acá. Porque aquí... Todo tranquilo, todo tranquilo. Oye, creo que mi gente, el día de hoy, ustedes van a vivir conmigo un momento épico porque esto es algo que nadie, ningún youtuber del mundo lo ha hecho. Meterse al bajo mundo, mostrar la verdadera cultura de Cuba, no de quien con Dios, de quien una vaina, no. Mostrando el verdadero tigreaje y cómo se manejan las cosas. O sea, a tal punto de decirle a ustedes que miren, esto es una K47 aquí. Dice él que eso es una pelota. Dice él que esto es un boliche, un bolillo que le llamamos nosotros en Santiago de Cuba, una bola de hierro. Dice él que eso es una K47. Ay, Jehová, por tu madre, qué cosa tan grande. Te prepara, te coge palomita, que esto se pone bueno. Te vas a reír. ¿No hay una gente que se ponga ahí para darle con esto? Vamos, vamos a mostrar las costillas. ¿A dónde le doy ahí? ¿A dónde le doy a esto con esto para que la gente vea? ¿No dicen nada? Lo tira. Ahí, pero no te pases. No te pases. O sea, que el que tú le das con eso... Sí, pero no me dejes armado tampoco, dame lo mío. Y tenemos aquí, mi gente, a la Flor Cubana, una vueltica, por favor. Flor Cubana. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy bien aquí. Bienvenido a Bajo Mundo Cubano. Dale para acá, ven, dale para acá. Dime cómo te sientes tú. Me siento bien, me siento bien, un sueño. Aquí, si tú eres seguidor de Capricornio TV, tú te das cuenta que en todos los shows que él te vende en República Dominicana, en el Bajo Mundo Real, tú te das cuenta que él siempre tiene a su mami Jordan y tienes a sus influencers de República Dominicana ambientales, ¿ok? Que salen en sus videos y calientan y duro y muestran un flow. Que yo creo que eso fue lo que él quiso hacer con Flow de Cuba, ¿ok? Lo que aquí, imagínate tú, esta niña, esta niña no sabe lo que es eso, ¿sabes? Esa lindura. Tú te vas a dar cuenta más para adelante, te voy a hacer spoiler aquí, te vas a dar cuenta más para adelante como la gente se le queda mirando así y dice, ¿y qué hace el caramelo este? ¿Qué hace el caramelo este aquí en este barrio? Se perdió el caramelito este. ¿A quién se le cayó un caramelo del estuche, caballero? ¿Qué cosa tan grande? ¿Qué intenta vender Capricornio directamente con Flow de Cuba? No sé, ¿sabes? Vamos a seguir viendo esto. ¡Ay, Jehová! Tranquilo, el lentorrillito, la vaina, de una vez también. Matro, ¿qué precio tiene? Creo que esto te va a estar, ¿eh? Sí, a 40 pesos. ¿Cómo se llama eso aquí? Aquí se llama Boniato. Boniato, ¿y esto cómo se llama aquí? Eso se llama aquí Fongo. Es a 35 pesos la libra. A 35 pesos la libra. ¿Y esto cómo se llama aquí? Eso se llama Bolillo, eso es para defensa. En tiempos difíciles donde el enemigo, cualquiera te quiere invadir. ¿Qué? ¿Donde el enemigo? ¿Qué enemigo? Dice que cualquiera te quiere invadir. ¿Quién te va a invadir? A ver, ¿quién es el que te va a invadir? A ver. A ver, defensa, Bolillo. Ay, por tu madre, qué cosa tan grande. Ay, pero qué cosa es. Dice, esto es para los tiempos duros. Cuando te quieran invadir. ¿Quién te va a invadir? ¿Te van a robar los plátanos? ¿Qué te van a robar? ¿Los fongos? ¿Eh? ¿Quién te va a invadir a ti con esa cara? A ver. Ay, qué cosa tan grande, caballero. Lo agradezco por tu dinero. Con esto lo utilizamos, lo amagamos, cualquier cosa. Pero una defensa, porque podemos tirarle y defendirlo con todo. Ya que no tenemos o esto, o un cuchillo, ¿me entiendes? Déjame verlo, déjame verlo, déjame verse más esto. Con esto usted lo ajusta bien, una gente. Sí, exactamente. O se puede picar la vianda, o se puede picar esto. Pero cualquier cosa de la reacción grave, uno más o menos actúa con esto. Y puede más o menos hacer un algo con eso. ¿Cuánto cuesta esto aquí, un ejemplo? Esta arma aquí. No, no, eso puede. Es el precio, se lo pone el que lo tenga. El que lo tenga puede poner lo que le dé la gana. ¿Qué te opinas de esto, Flor? Yo nunca había visto esto. Acuérdame que tú, me llamo, entonces. Dice Flor que ella nunca había visto eso. Pero claro que tú nunca podías haber visto eso, corazón. Ay, por tu madre. Esto es lo que usa la gente para defenderse. Para acá, en la quina. ¿Cómo se ve ella? No lo veo ya, muy bien. Si usted, un ejemplo, se le encuentra a ella en un centro comercial, en algún lugar, y quiere tirarle un piropito. Dice Capricornio que si usted se le encuentra a ella en un centro comercial, vea tú a saber, vea tú a saber que este señor nunca ha visto un centro comercial, ni ha escuchado esa palabra en su vida. Este señor no sabe lo que es un centro comercial. Tú le estás hablando en inglés ahora mismo, ¿sabes? ¿Usted le está hablando en inglés a este señor ahora mismo? No, si tú te la encuentras ahí en un centro comercial, Capricornio, en Cuba, no hay centros comerciales, mijo. Ay, por tu madre. Ay, por tu madre. Es el hombre perfecto para ella. No, no, eso depende, porque yo puedo... No, pero lo que pasa es que estamos buscando la cotorra, el encanto cubano. ¿Cómo lo te dirías en la mano? ¿Cómo usted diría? A ver, vamos a ver. Es una bella, preciosa, hermosa, con buen cuerpo, buen pelo. Es bella. Dile que tú le vas a dar tu poco así. No, le doy la mesa completa con todo. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. Fíjate, recuerden que estamos en el barrio de Cuba y miren con qué andamos. Hablamos ahorita. Dale pa' acá, ven. Bro, vayan acá, bro, vayan acá, bro, para que tú me digas que lo que es. ¿Cómo tú te sientes? Estoy bien, hermano. Estoy bien. ¿Cómo le dicen a esto aquí? Esto aquí es Chicharrones, aquí que es La Loma. ¿La Loma? Estamos hablando de que este es el barrio más mencionado, de Santiago de Cuba. Sí, de Santiago de Cuba es Chicharrones. Aquí es un barrio complicado, aquí la gente vive en Bajo Mundo, muy Bajo Mundo. ¿Cómo llegaron estas personas aquí, invaliendo, normal? Todas personas vivían en los tiempos de antes aquí, parte de mi familia, son los primeros que vivieron aquí y creamos una generación, poco a poco, la generación que se está agregando aquí es lo mismo. ¿Y quién es tu familia? Di el nombre para ver si es verdad. Eso es lo primero que veo, yo soy fulano de tal, de la familia tal, ¿sabes? Entonces yo te voy a decir, yo que nací ahí, te voy a decirle, es verdad, son unos duros, cuidado. Usted tiene una pinta de policía también, que no la brinco un chivo. Ay, por tu madre. Déjame ver. Dale para acá para que tú me muestres los canales, me muestres todo eso. Me muestres a Flor también. Flor, tú eres de La Habana, ¿verdad? Sí. Ok. Dale para acá. Dígame tú, pues yo no sé de esto aquí. Facilmente me meto. Esto aquí es la zona calle Famiglia. Algo que vemos que siempre hay como mucho... El historiador de la ciudad de Santiago de Cuba. Ay, de Chicharrones. Oye, el Eusebio Leal de Chicharrones. Qué cosa tan grande, caballero. Aquí tenemos la chica, la dueña del negocio. Aquí mami, explícale aquí lo que se vende. Este es un jineterito. Ya que tú ves que te está diciendo, ah, aquí vemos las chicas. Aquí vemos las... Esa es la jerga jinetera de Santiago de Cuba. No, aquí vemos las chicas. Esta es la chica. Esta es la chica. Ya tú te das cuenta que este tipo ha lidiado con muchos extranjeros cuando está hablando así. Te lo digo yo que soy de barrio. Es que de barrio sabe lo que yo estoy diciendo. Ya cuando tú ves, no, cuando te estás hablando. Aquí ves la chica. Este, este, este ha jineteado cantidad. Este es más que delincuente, es jinetero. Él lo va, lo, lo, sabes, lo más que tienes ahí al lado. Es jinetero y lo más probable hasta policía. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando esto. ¿Qué es todo eso? Esa es Revolacha, pero se le ensalaba. ¿Ok, y esto? La col. Ok, yo creo que no voy a decir si tiene un nombre diferente al que yo conozco esto. Boniato. Ok, y esto, ¿y esto es mitolini? Eso es licor. Licor de menta. ¿Licor de menta? Ah, ya. Sí. ¿Todo bebido de esa arena? Sí, riquísimo. Pruébalo. ¿Cuánto vale? Venga, véndame uno, véndame uno, por favor. Voy a probarlo, a ver. Esto lo hacen en las casas, ¿no? Está sellado. ¿De dónde viene? Viene de la fábrica. ¿De la licorera? Tiene que quitarle el tapón. ¿De cuál licorera? Ay, por tu madre. Dice ella que viene de la licorera. ¿De qué licorera, Flor de Cuba, mi amor? Ay, por tu madre, que tú no has tomado eso. Capaz que tú te empaches tomando menta en Santiago, que eso lo hacen hasta con los productos químicos de la pasta de dientes. Qué cosa tan grande que a ver. Ay, se partió. Ayudo, vamos a ver, eso es, ¿qué condimento tiene eso? ¿Menta y alcohol ya o tiene un proceso o algo? Menta con alcohol y eso con un traído, por favor. Mi albailey. ¿Eso como pitriche ya? Sí, sí, sí. Trájame aquí, bro, pero tú estás cogiendo mucha lucha con eso. Mi cuchillo. No, dame el cuchillo, yo ando con bolivio. Yo ando con bolivio. Cuchillo y no pongo con cuchillo. ¿Y por qué tú no puedes andar con cuchillo? Porque eso te ha prohibido. Para mí te ha prohibido una tasa. Ya. Ay, pues tú puedes. Dale, dale, voy a probarlo, después lo voy a probar. Bueno, esa vaina, mano. Y eso no da, eso no da... Esto da un huele. Bueno, por una pregunta, una pregunta. ¿Eso da resaca el otro día? No sé, yo no tengo resaca nunca. Esto, 400 pesos cubanos, para que entiendan, más o menos como un dólar 50. Chablo, pero esa vaina es buena, tienen un saborcito... Es bueno, es bueno. Sí, es rico. ¿Y se puede llevar para allá eso? Sí. ¿Se puede llevar para el país de nosotros? Sí. ¿Cómo vamos llevándolo? Por una pregunta, mi amor, ¿eso da resaca o no da resaca? Resaca que el otro día tú estás loco ya. No, no da mucha resaca, ¿ves? Pero te haces bien. ¿Pero al otro día tú te despiertas malo o no? No, depende del tipo de persona, ¿ves? Porque hay personas que lo asimilan bien y no cogen resaca. ¿A ti tú lo asimila bien? No. Bueno, hay bobo, entonces. Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo qué es lo que es, para que tú me muestres. Flor, háblame de ti, háblame de ti, de tu vida aquí en Cuba. Hay mucha gente que cuando supo que yo te iba a hacer esta entrevista, me mandaron a preguntarte algo. ¿Qué cosa? Lo que todo el mundo piensa y lo que... ¿Qué coño? ¿Por qué tú estás aquí? Un ejemplo. ¿Por qué tú no te vas? Que tú tienes cuerpo para irte, que tienes tu imagen, que tienes seguidores, para irte para Miami, para otro lado. Escucha, escucha. Fíjate si el punto está rodeado de policía. Ay, cómo yo no me enteré de esto antes. Yo tenía que haberle... Yo tenía que haber hablado con este señor antes y haberle dicho, oye, esa es la seguridad, la real seguridad del Estado. Tú me hubieses visto a mí, Capricornio, y yo te hubieses puesto unas mamis reparterísimas ahí de barrio. Pero reparteras chungas, de verdad, que te ibas a coger y te ibas a dar una vuelta de pinga. Te han dado una jinetía entre Flor de Cuba y el otro. Ay, Dios mío, qué cosa tan grande. Te engañaron. Siento decirte, Capricornio, hermano, que te engañaron, ¿ok? Te engañaron como si tú fueras un niño chiquito, como te dieron bobo, como dicen ahí en República Dominicana, por lo que te dieron fue cara de bobo. Créeme, esta gente, aquí por lo menos en mi barrio, ¿ok? En mi barrio. Que te pueda hablar de mi barrio, yo soy nacido y criado ahí. Te dieron una engañada, pero como si fuera un niño chiquito, engañadísimo, engañadísimo. ¿Por qué te mantienes tú en Cuba todavía? Porque es que yo siento que si yo me voy, pierdo como que el encanto, ¿me entiendes? Yo soy la Flor de Cuba. Ok. Dice la ex-mujer del policía de Michelle Bouty, que si ella se va, pierde el encanto porque es la Flor de Cuba. Una mujer que se le ha visto con Sandro Castro. Una mujer que se codea con la cúpula Castro comunista. O sea, usted está rodeado, usted está controlado, Capricornio. Usted, a usted lo controlaron, ¿ok? Desde que usted entró a Cuba, porque créeme que ellos sabían quién tú eras y a qué tú ibas. Y te controlaron todito, todito tu video. Coño, qué pena. Porque esto te debió ser algo orgánico. Esto debió ser algo, mira, que tú debiste manejar en secreto. Que debiste mantener callado, buscar tus propios conectos dentro de la isla para hacer un contenido de verdad genuino. Pero esto es un contenido guiado por la dictadura Castro comunista que te lleva y te quiere vender realmente lo que ellos quieren que tú veas. Tú ahí no viste nada. Tú no viste nada, ¿sabes? Créeme que tú no viste nada. Si usted fue ahí a Chicharrones, a usted lo tuvieron que llevar a donde están las plantaciones, donde se vende el cambolo, donde la gente anda al berro, donde están los criminales, las peleas de perros, donde tienen los perros, ya tú sabes, cosas a la donde está la ilegalidad. Pero a ti, ¿dónde te llevaron a eso? Es el centro de la ciudad, es el parque céspede. Eso es el parque céspede, ahí normal, el centro de la ciudad donde te llevaron. Déjate de abuso. Y aquí vivo bien, tengo mis redes sociales, como tú dices, yo genero ingresos desde allá, tengo mi negocio. Y amo mi país, ¿qué te puedo decir? Yo he viajado, pero de vacaciones. ¿Dónde vamos de aquí? Qué cara tan dura la de esta chiquita. Amo mi negocio. Yo tengo mi negocio allá, tengo mis redes sociales, amo mi país. Yo voy de vacaciones, pero yo vivo. ¿Por qué yo amo mi país? Porque es que ella no vive ahí, Capricornio. Ella, esta chiquita, no es de bajo mundo, esta chiquita es de alta cúpula. Tú sabes qué es lo que es ser de alta cúpula. De la gente que se codea con los militares que tienen la isla así, que tienen a toda esa gente ignorante y bruta viviendo en esas condiciones. ¿Ok? Estoy de acuerdo contigo, Albert Ferro, brother. Pero si él quería hacer el contenido este de verdad genial, lo hubiese podido hacer. ¿Ok? Si él hubiese querido hacer este contenido, lo hubiese podido hacer. Si lo hubiese manejado todo en silencio. ¿Ok? Todo en silencio. Lo hace bien, muerto, risa. ...alegre que son las personas, pese a las situaciones que pasan aquí. Aquí la gente son alegres, a la vez son molestes. No les gustan los molestes, pero son alegres a la vez. Aquí disfrutamos todos, con el respeto. Ya, desde aquí, mira, seguridad emergente. Lo único que le faltó, seguridad emergente del Inder. Es lo único que le falta a la camiseta que ponga por atrás. ¿Qué cosa tan grande? Ay, jehová. Oye, lo único que le falta a la camiseta que ponga grande. Así bien grande. P-N-R. P-N-R. Ay, Dios mío. ...pero nadie se mete con... Acá usted es dedicativo. Ahora mismo yo soy soldador, soy seguridad de... ...le creen. Le hago una serie de cosas. Trabajo del modo también... Espérate, espérate, espérate. Escucha bien lo que dice el policía este. ¿Quién es él? Mira cómo él se ha dichado en este video. Escucha, escucha para acá. Métete esto o métete esto en la cabeza. Escucha esto. Mata para acá. ...sultamos todos, con el respeto. Todo el mundo en su sitio. ¿Ves? Pero nadie se mete con... Acá usted es dedicativo. Ahora mismo yo soy soldador, soy seguridad de... Ahora mismo yo soy soldador, y dice que es seguridad... ...de Legren. ...de Legren, dice. Ahora mismo, fíjate, dice. Ahora mismo yo soy soldador y seguridad de Legren. ¿Qué más es él? Déjame ver. Hago una serie de cosas. Trabajo en moto también, tipo teo. Y hago una serie de cosas. Trabajo en moto también. ¿Tipo qué? ¿Has tenido tus combates de cuerpo a cuerpo aquí con personas? Sí, siempre, siempre. Porque trabajo en seguridad. Y trabajo en seguridad, siempre combate cuerpo a cuerpo. Ok, ok, siempre, siempre. Dale para acá, ven. Ay, por tu madre. Yo siento que el café de aquí le echan poca azúcar, ¿no? ¿Le gusta más algo? ¿Pues sale azúcar que no hay? Ah, que no hay azúcar, pues chale. Claro, la gente está ostinada. Doña, ¿el con qué usted me lo va a endulzar ese café entonces? Con la azúcar que compra en la calle. No, y te salvaste que la doña te lo va a endulzar con la azúcar que ella encuentra en la calle. Porque te lo podía haber endulzado con guarapo. Porque ahora en Santiago de Cuba, el que es de Santiago, sabe lo que yo estoy diciendo. No hay azúcar. En un país azucarero no hay azúcar. Y los santiagueros están endulzando el café y todo lo que tienen que agregar la azúcar lo están endulzando con guarapo. ¿Tú sabes lo que es eso? No hay azúcar. Para un país que sabe que el azúcar era para que estuviese en las calles tirada como si fueran rocas de piedra. No hay. El santiagueros a día de hoy tiene que endulzar el café con guarapo. Esa es la triste realidad. Dice por aquí Dani Silveiro. Tiffany, es el sobrino de Eusebio Leal. Sí, pero versión chicharrones. Ay, por tu madre. Ay, cómo voy a divertir yo aquí hoy. Ah, ese tiene ya. Ok, ese tiene ya. Oye, antes de continuar, bien importante. Recuérdate que una de las maneras que tienes de ayudarme es compartiendo este like. Comparte este like ahora mismo. Tú que me estás viendo en YouTube, si acabaste de llegar ahora mismo, déjame tu bendito like. Suscríbete a nuestro canal. Activa todas las notificaciones para cuando estemos transmitiendo en vivo, YouTube te lo notifique directamente y envíale el enlace de nuestro programa a todos los calentadores que tú veas que faltan aquí en la calentadera. Ok, tú que me estás viendo en Facebook, por favor, gracias. Primeramente, gracias por estar conectado con nosotros. Sigue compartiendo. Déjame tu bendito like. Envíaselo a todos tus contactos a través de Messenger directamente. Comparte el enlace en tu perfil y en tus historias. Y tú que me estás viendo en Instagram ahora mismo, te quiero pedir por favor que compartas nuestro like directamente con todos tus contactos de Instagram para que vengan para acá y se enteren de lo que estamos haciendo y que siga nuestra cuenta de Instagram Tiffany Record TV. Gracias, de verdad, de corazón. Continuamos, dale. Y tú que me estás viendo en Twitter, tú y yo, sí, que siempre se me olvida que transmito por Twitter, pero estoy transmitiendo en Twitter también, ¿ok? Tú que me estás viendo en Twitter, sigue mi cuenta de Twitter, ¿ok? Dale, estamos tíos. ¿Quién le voy a decir la verdad? ¿Está bueno o malo? No, tiene que estar buenísimo. ¿Cómo? Bueno, así como que yo caso. Ok, vamos a ver. Está bueno, está bueno, está bueno. Le falta un poquito más de azúcar, pero es que el azúcar está de casa. Está de casa. No hay, viejo. Tú me oyes que no hay. Por una pregunta. Doña, ¿cuánto cuesta ese cafecito? Ese cafecito aquí, ¿cuánto cuesta? Diez pesos. Diez pesos. Ok, pero con todo y taza, ¿de qué va? No, diez pesos. ¿Y de taza o no? Por lo que sí, y va la taza también. No, claro. La taza no, tú te tomes café y me entieras mi taza. Bueno, diez pesos y no sé, yo me puedo llevar la taza, porque así me lo voy viendo en el camino, ¿no? Así. ¿Para que devuelve la taza? Claro, y hay que devuelverla. ¿Por qué? Ay, mi madre, doña. Vamos a pagarle a la doña, ven. Hagamos un regalo. Está bueno, el café está bueno, pero hoy veo como tres veces hoy ya. Eso suyo. Gracias. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, esto es una realidad. Esto es una realidad y que lo va a ver el mundo entero, ¿sabes? Pero el que mejore esto, que haya comida bastante, es que se vaya a la dictadura Castro comunista, que es la que tiene a ese pueblo así, ¿ok? Eso es así, eso es así. Vamos a darle, vamos a darle, ven. Vamos a darle. Vamos a hacer un amigo mío, bueno, hay que hacer lo que la gente... Oye, Ariel, tú lo dirás jodiendo. Yo viví en Haití. Tú no, tú lo dirás jodiendo, pero el barrio de nosotros, tú sabes que es Haití. Tú lo sabes bien. El que es de Santiago, el que es de Santiago sabe que el barrio de nosotros en Santiago Cuba es Haití. Haití, quitando Vista Alegre, centro de la ciudad, que es de donde yo soy. Nosotros vivimos en África directa, es África directamente, pero con mal ambiente, además. Gente, recuerden que estamos mostrando la real cultura, el real bajomundo cubano. No, tú no estás, no, no, discúlpame, tú no estás mostrando, discúlpame aquí, tú no estás mostrando ningún real bajomundo. Aquí, todo lo que usted está mostrando aquí, esto es ficticio directamente. Usted está mostrando una parte destrozada de la ciudad de Santiago porque la gente que te rodea no pertenece al barrio mundo. Son gente comunes, son gente normal de ese barrio. La señora que vende café ya está, ¿sabes? Ahí usted todavía no me ha enseñado nada. Usted me ha enseñado a Flor de Cuba, cómplice de la dictadura Castro comunista. Me ha enseñado al jinetero este que está aquí al lado, el policía, ¿ok? Que es el que te tienen custodiándote lo que tú estás haciendo directamente. Usted no me ha enseñado ningún bajomundo. Ok, de momento, no hay ningún bajomundo. A usted le están haciendo una visita guiada por un barrio marginal que tiene nombre en Santiago de Cuba. Usted no le están haciendo más nada que eso. Usted el bajomundo no lo ha visto. Oye, créeme que te digo yo que usted no lo ha visto. No es lo mismo que se habla siempre, no. Estamos en el bajomundo de Cuba, lo que la gente vive aquí. Una cosa que me sorprendió, Flor, y es que cuando yo llegué aquí al país, que vi los vehículos, yo sentí que viajé al pasado, yo sentí que cogí un avión por el pasado. Es así, en Cuba el 80% de los autos son desde hace 60 años, los mismos. No se permitía antes importar carros modernos, los que habían eran de embajadores o diplomáticos, los pocos que habían, y también las personas no pueden costear un carro porque un carro te puede costar hasta 30 mil dólares en adelante. Pero incluso en República Dominicana, Flor, tú no ves ya tanta gente así en un barrio y que los muchachos, los niños juntos, es como difícil porque todo el mundo te ha entretenido en un celular. Aquí como que tú viajas al pasado, pero también esos momentos felices que se vivían antes. Eso sí, verdad, aquí los niños juegan en la calle, en la pelota, todavía se queda eso. La tecnología, primeramente el internet es caro y muchas personas no tienen celulares tampoco. Ni los niños tienen computadores en su casa, ni videojuegos, es más natural como quien dice. Ahora yo quiero, Flor, que tú intentes enamorarme, el de la escoba, a ver si él te regala una. No sé que él no me lo va a regalar, pero a ti lo puede regalar. Vamos a decir, nos regala una, dale para acá. ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo se siente, don? No tan bien como quisiera, tan mal como me desea. Hola. Oh, señorita. Wow. Y yo pensé que la criolla eran de Cuba, pero veo que de allá también salen mango. ¿Eres cubana? ¿Eres cubana? Cubana. Se llevaron lo máximo los dominicanos. ¿Don qué es esto, don qué es esto? Esto es para ser trapeadores y brilladores. ¿Y no tienes ninguno hecho? ¿Eh? ¿No hay ninguno hecho por ahí? ¿Brillador? ¿Qué no, Isa? ¿Y la María ahí que salga ahí con un brillador? Lo que pasa es que ella quiere que usted le regale uno. Usted se lo puede regalar. ¿Pero por qué no le puedo regalar un brillador? ¿Qué tiene de malo eso? Es que es piropo bonito, un piropo cubano que usted le pueda tirar a ella. Va que este también es policía, ¿verdad? Que de tanto escuchar la jerga hablar, ya tú sabes, se me contamina la adición. Ya estaba va que este también es policía. Se me vive el acento ya de allá de mi tierra natal. Va que este señor, ¿ok? Le descarga los comuñangas. Me apuesto lo que tú quieras. Oye, me apuesto lo que tú quieras que este señor le descarga los comuñangas. Es como en la visita de Mike Weather a Cuba, te pusieron el típico cubano torciendo tabaco. Claro, en estos barrios no hay nadie que tuerza tabaco. En estos barrios lo único que hay es polvo, miseria y necesidad. Y te ponen al típico chivato este, ¿ok? Que hace escoba, que vende escoba y trapeador y que va por toda la ciudad, por todo ese barrio, chivateando. Porque lo que hace son observadores, ¿ok? Indiscretos de la seguridad del Estado que le da una pensión. Y este es el que chivatea y el que da todos los movimientos ocultos. Este vende hierba. Este entró a una caja de pollo. Fulano, en casa de fulano se juega burles. Y es el que va por toda el área de Santiago de Cuba. Ya tú sabes, dándole a la lengua con el guillo de hay brilladores, trapeadores, escoba, brilladores, trapeadores. Oye, se perdieron un vendedor de escoba conmigo. Tremendo. Hay escoba, trapeadores, brilladores en Santiago de Cuba. Ya tú sabes, chivateando. Yo los conozco. ¿Tú sabes por qué yo los conozco? Porque cuando yo era muchacho, yo me acuerdo, yo terminé la escuela. Después que me gradué, ¿ok? No tenía dónde incorporarme a trabajar y tenía al jefe de sector ubicándome porque yo vivo en este barrio caliente. Y me pusieron a chapear, ¿ok? Y justo me pusieron a chapear con un tipo como este, ¿ok? Que se dedicaba a vender escoba, trapeadores y todas esas tallas. Por eso yo muerdo a esta gente, ¿ok? Me pusieron a chapear un parque que tenía las manos llenas de callos. Que aquello daba lástima. Aquello daba lástima y tú sabes cómo es uno que fui dos días y al tercero no fui más y ya tú sabes. Pero por eso yo muerdo a este tipo de gente. Yo soy de ahí. Yo te puedo decir realmente quién es quién porque yo soy de la caliente. Yo soy de ahí. Vamos, va que este tipo tiene pensamientos comunistas. Échate esto. Aprendiendo de los piropos cubanos. Hay figuras que no merecen un piropo. Por la forma de su físico, ya eso solo es un halago. Dicen que la mirada vale más de mis palabras, nena. Claro, te dije una frase cuando yo llegué. Dígamela de nuevo, dígamela de nuevo. Que usted no está tan mal como quiere. No, pero se dice, eso es la palabra de santiaguero. No estoy tan mal como quiere. Tampoco estoy bien como deseo. Ok, 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 ok. Mírame, ¿cómo va la situación actual? Por lo menos en este sector aquí, en los chicharrones y todo eso. Le da gente la comida y eso. Te diré respecto a la alimentación en Cuba y que no come porque no le da la gana. Es lo que te estoy diciendo. Dice el viejo pedorro este que el que no come en Cuba es porque no le da la gana. ¿Qué opinión tú tienes de eso? Oye, gracias Javier El Huevo, mi hermano, por el apoyo. Dice aquí Díaz Canel Boyu, abajo de la dictadura. Díaz Canel Boyu, ¿qué opinión tú tienes al respecto de esto? Dice el viejo descarado este que en Cuba el que no come es porque le da la gana. Eso es lo que le quieren vender al mundo. Cuba muriéndose de hambre sumida en la miseria y este viejo chivatón, este viejo pedorro, chivato comunista que este tipo de gente así me calientan la sangre directamente. Dice que en Cuba el que no come es porque no le da la gana. Descarado, viejo descarado este. El problema, pero sabía tú que un país como el nuestro que lleva desde el tiempo de la revolución un bloqueo y que hoy tú ves tanta alegría en la calle, ¿a qué se debe? ¿Tú me entiendes? Veo mucha gente alegre, mucha gente alegre. Esta es Santiago de Cuba, la cuna de la hospitalidad. A nosotros nos enseñaron a resistirle y a innovar. Miren lo que yo tengo aquí, que me lo regalan, ¿qué es esa vaina? Habla mierda profesional. ¿Ustedes saben qué es lo que es esto? Esto es un arma de guerra. Esto es un bolillo. Son pocos los que resisten un bolillo en un combate. Y hoy ustedes están caminando aquí por esta loma, pero en mi tiempo que yo era joven, la gente de llamo no tenía valor de su vida aquí. ¿Usted cuando la juventud tuvo mucho combate, cuerpo a cuerpo? Qué viejo más descarado este chivatón este. Ay, viejo, ¿cómo tú no te mueres ya? Porque no hay ni ataúl para enterrarte, desgraciado. Que si tú te mueres ahora, tú te mueres ahora y te van a tener que enterrar ahí al lado de los atajaneros esos que tienes ahí en tu casa. Desgraciado que ni caja ahí para enterrarte, tú salado, azaroso, aura de mierda, ¿sabes? De verdad que esta gente me gana a mí, me gana la sangre de verdad. Ni caja ahí para enterrar al aura este. Que este aura se muere y se lo comen los perros ahí en el medio de la calle. Y dice de que... Relájate. Relájate. Respira profundo. Que no te ganen la sangre, que esto es un video hecho a posta por la seguridad del Estado. Relájate. Ok, vamos a seguir viendo esto. Dale. Mira, te voy a decir como se dice en el buen algor de los cubanos. Antes, este viejo que tú ves ahí, antes, este viejo era un culo roto. Que es como se suele decir en el buen santiaguero, en el buen algor del santiaguero. Se dice así. Este viejo que tú ves ahí antes, lo que era, era un culo roto lo que era. Descarado, viejo sinvergüenza este. Oye la otra, oye la otra, oye la otra, eso es lo que tienen ellos en la cabeza. El viejo le está diciendo que antes yo era querido, por la seguridad del Estado seguramente. Y la otra le está diciendo que era chulo. Eso es la mojonancia que tiene esta gente en la cabeza. ¿Qué cosa tan grande, caballero? Capricornio, atiende para acá. Mírate, mira aquí la reacción que te estoy haciendo para que tú te des cuenta, que espero que te hayas dado cuenta en dónde te tenían metido. Oye, taggea Capricornio TV para que vea este video reacción y se entere de lo que le hicieron en Cuba, si no se ha enterado. Ok, te estafaron. Realmente, me disculpa, pero te estafaron. Una persona querida, una persona mala. ¿Cómo se ve el don del 1 al 10? ¿Qué haces, fuerte? ¿Qué haces, Juliana? Espectacular. Va a tener mil 40. Mami. ¡Cuidado! Me van a tirar una cosa de eso a mí. Don, gracias, gracias, gracias. Está amativo, está amativo. Vamos a darle. Esto es, dígame, eso es ron también. Nosotros nos vamos a borrachar pila ahorita. ¿Qué? Nosotros nos vamos a borrachar feo ahorita. No, no se emborrachen para que se sientan bien. Ok, pero sentirse bien el borracho, ¿no? No, no, no hace falta. Yo relajando, yo no tomo, yo no tomo, pero yo voy a probar toda la vida de aquí. Pero una pregunta, ¿te me da resaca? No, 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 no. Dígame. Este ron nos lo dieron en la bodega por el fin de año. El gobierno lo reparte a la bolsa. Y estas pobres ancianas vendiéndole el ron que le dieron en la bodega por fin de año. Un ron parte estómago. Eso es Caribe Refino. Eso no se sabe dónde se fabrica. Fíjate, yo soy de Santiago. En Santiago hay una fábrica de ron, ¿ok? Que está al lado del Museo de Bacardía. Allá abajo Martí la línea, la fábrica de Añejo. ¿Ok? Fíjate lo que te estoy diciendo. Ese ron Caribe Refino, supuestamente, no se sabe, primeramente, ni con qué se hace, ni dónde lo hacen. Fíjate lo que te estoy diciendo. Eso te da un dolor de estómago. Y al otro día la cabeza te la pone en la luna. Tú sabes que tú estás en la tierra porque tienes los pies en la tierra. ¿Ok? Pero el dolor de cabeza que te mete eso, eso te acaba con la vida directa. Tomarte eso es lo último de los muñequitos. Ojo con lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? La población para que festeje en el fin de año. Ok, una pregunta. ¿Usted toma mucho de esto? ¿A cuánto lo vende? No lo puedo tomar porque tengo una gastritis con una ucina. Ah, lo vende. Ok. ¿Cómo te lo vende este? Es la vieja que no puedo tomar porque tengo una gastritis. Claro que no te puedes tomar, que eso no hay quien se lo tome. Eso que te están vendiendo ahí es gasolina. Tú le echas eso a una moto y arranca y anda. ¿Sabes? Eso es gasolina pura lo que te están vendiendo ahí. A 600 pesos. Vamos a llevar uno de la doña, por favor. De aquí dale. Dale, dale, vamos a darle. Vamos a llevar uno de la doña. Gran Caribe. Ron Refino. ¿Gran Caribe Ron Refino? Este ron es bueno. Muchachos, cuando tú no te has dado cuenta que en Cuba no hay ni azúcar. ¿De dónde van a hacer el ron? No hay azúcar. Y va a haber Gran Caribe Ron Refino. Ay, por tu madre. Ah, usted no toma. ¿Por qué usted no toma? Hace 20 años no tomo. ¿Y a usted no le gusta esa vaina? ¿Está tomando? No, porque yo empecé a trabajar y no puedo tomar. Ok, y de vez en cuando usted no se da el traguito. Un día que usted diga. No, ni cerveza, ni vino, ni nada. Yo no tomo. ¿Y ese no es Mike Tyson que viene ahí, mire? Es Mike Tyson, muchachos. Esta gente no tiene cultura. Esta gente no sabe nada de nada. Esa gente, esa señora, la pobre, esa pobre infeliz, sabe que existe. Porque ella está ahí y tú la estás viendo. Pero esa pobre infeliz, ¿sabes? Qué tristeza. Esto me da tristeza. Esto me da tristeza porque yo sé que en mi barrio hay gente buena, ¿sabes? Que no se merece pasar por lo que está pasando y no se merece vivir en la miseria que la dictadura castrocomunista los tiene viviendo. Recuerda que la dictadura castrocomunista decapitó completamente un pueblo. Este pueblo que tú ves aquí está decapitado mentalmente. Y este pueblo sí existe. Y hay peores pueblos que este en Santiago de Cuba. Hay peores barrios que este en Santiago de Cuba donde la gente es más ignorante aún. Si tú piensas que aquí la ignorancia de las personas llegó al tope. No, no, no. Hay barrios en Santiago de Cuba peor que este donde hay gente más ignorante todavía. ¿Ok? Que realmente yo al ser de allí me da mucha pena y me da mucha lástima este tipo. Este es mi gente, ¿sabes? Este es mi Santiago donde yo nací, me crié y me da realmente lástima. Porque esa gente ni saben quién es Capricornio, ni saben qué está haciendo Capricornio allí, ni saben el contenido que él está haciendo, ni saben absolutamente nada, ¿sabes? Nada, te lo digo yo que absolutamente nada. A lo mejor si Capricornio va a un barrio de Guatemala, de Ecuador, a lo mejor allí sí lo conocen. Pero aquí en Cuba donde no hay internet, donde no hay teléfono, estos son los barrios que tienen que salir para la calle, que no tienen acceso full a internet. Y que si tuviesen el conocimiento que tiene, por ejemplo, Flor de Cuba, te aseguro que no tuviesen en esas condiciones. Vamos a seguir escuchando. Bro, una pregunta, bro. ¿Tú eres boceador? ¿Tú eres pelotero? ¿Cuál es lo que tú eres? No, no, no. No soy boceador ni pelotero. ¿Pero tú lo levantas pesa, no? No, yo voy, sí, sí. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas aquí? Yo a mí me pago aquí, todo aquí. ¿Pero ustedes cómo pegan? Porque la piel clarita de ella, el color tuyo. Pegan, pegan, mira, graban ahí, pegan. ¿Y el tipo tiene su diente de oro también? Sí. Sí, todo bien, todo bien. Y la mirada matadora, ya, lo dice todo. ¿Pero cuáles son tus preferencias? Fuerte, grande, moreno, chiquito, bajito. No tengo preferencias. ¿A que te guste ella? Sí, que me guste, que me trate bien y me atienda. ¿Usted se compromete con tratarla bien a ella? Sí, me comprometo con tratarla bien. ¿Pero ella está esperando el piropo y todavía usted no se lo da el piropo? Ella era muy linda, ella era mi compañía. Ay, gracias. ¿Usted tiene pareja? Ahora mismo, ahora mismo, dosis, pero. ¿Y qué tiempo lleva soltero? No, que salga... Mándale un mensaje a su esposa, que lo está viendo ahí en cámara. ¿Qué esposa de qué? Contigo todo el mundo está soltero, dicen que están solteros, ¿no? Pero muéstrame, claro, que tenemos los tigres aquí abajo también. ¡Ay, mi madre! Pero este flow Jamaica aquí ya, ¿no? Gente, nunca antes he visto en Cuba. Miren cómo andamos, llega el flow. Esto es como que yo tengo un... Un blue label de Johnny Walker allá en RD. No, 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 no. O sea, falta de respeto. Dice él que esto es como que yo tenga un blue label allá en RD. No, usted lo que le vendieron fue una botella de aceite llena de olfarina. Usted me disculpa, eso es una botella de aceite llena de olfarina, pero olfarina, olfarina. Créeme lo que te estoy diciendo. O sea, falta de respeto. Tú vas a decir que blue label allá en... ¡Qué cosa tan grande! Y ella quien es, la guía turística, más o menos Juliet Aguilera. Así mismo es mi amiga. ¡Ay, qué clase de jinetía le ha andado a este muchacho en Santiago de Cuba! ¡Ay, por favor! Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo te sientes? Chispetren de toda la vida, Pocho. Pocho, eso es chispa. Eso no es ni azuquín, porque te dije que no hay azúcar. Para ser azuquín, y el azuquín se deriva del azúcar, ¿ok? Esto posiblemente sea un derivado del petróleo. Ese ácido que hay por ahí, por las zonas aledañas a Cuba. Déjame, entiendes, que no se puede limpiar. Y que lo que hacen, lo filtran, lo embotellan, lo mezclan con leche chiva y dale. Y le ponen una etiqueta que dice Caribe Refino. ¡Ay, por tu madre! Véate, ticas calientes. Véa la carita, ¿eh? Prima en mano el guis este muchacho. Mira para eso. Estos son niños buenos. Mira, este de aquí, este no es un mal muchacho. Este muchacho que tú ves y no es un malandro. Este que tú ves aquí es el loquito del barrio, ¿sabes? Este es el loquito del barrio, que es rápido, es guarosito. Tú sabes que en los barrios de nosotros siempre hay un loquito que es guaroso, que es el que lo cogen para hacer los mandados. Viene siendo este que se encontraron aquí, el de los dos pañuelos en la cabeza. El borrachito del barrio, ¿sabes? Oye, mira lo que me dieron. Agárrame, mira lo que me dieron, mira. Mira lo que me dieron. ¿Qué es eso? Una bolellero. ¿A ti te anda con eso? Sí, bastante. ¿Se es el loquito del barrio? ¿A ti te anda con el burazo, loco? Pide más, te ponga la bastante. ¿También puñala bastante? Claro. ¿Y por qué, por qué? ¿Por qué te dan? ¿Por qué? Sí, el ambiente, el ambiente, o sea, como el ambiente aquí. ¿Tú tienes que defenderte, obligado? Sí, yo defenderme. Igual a tu tío lo voy a defender también. Ok, ok, gracias. Bueno, mira, una pregunta. ¿Qué más peligroso? ¿Un fundazo con esto o una puñalada? Una puñalada. Pero si te agarran con esto ahí, mírate. Me meto y pues. ¿Entero de una vez? Completo. ¿Y tú, bro, cómo tú te llamas? Yo, Pedro. ¿Pedro? Pero yo veo que aquí la gente como que tan fuerte, como que tan culpulenta. ¿Levantan peso o esa es la genética? Fuerte, sí, sí, fuerte. Ok, mérame, ella quiere, ella vino aquí. O ella quiere que le tiren un piropito o algo. ¿Cómo se ve ella? Oye, venga, pisa cañón, no soy una manzala. ¿Te gusta ella? ¿Se ve bien? ¿Cómo está eso? Mira, sabroso. Un caramelo, de lo que te estoy diciendo. Estos loquitos nunca han visto una jabada capirra como Flor de Cuba. Ellos están viendo a Flor de Cuba. Ellos están viendo a la jabada esta de Flor de Cuba. Y lo que ven es como si fuera un muslo de pollo asado. Ellos ven a la jabada esta y es como ver a un muslo. Es como los muñequitos que te sale el pollo así asado y camina con patas. Eso es lo que ellos están viendo. Ellos están diciendo, ¿de dónde se cayó el caramelo? ¿De qué paquete se salió el caramelo de este jabado? ¿Sabes? En eso es lo que ellos están mirando, vacilando. Porque son tiradores profesionales. Déjame decirte algo, ¿ok? Si hay algo que yo te puedo decir de todos estos muchachones es que son tiradores originales. Si nos caracterizamos algo en Santiago de Cuba es por ser profesional sniper. ¿Ok? Tiradores. Este seguro que le dicen cocodrilo o delfín. Porque nosotros le poníamos nombre a todos estos chamacos en la playa. Cuando íbamos para la playa tú lo veías que se hundían así en el agua y se enganchaban una piedra. Ahí era para River Lío. Tiradores profesionales. Ahí la vida de la jabada esta corre peligro. Porque la van a dar una salteada a ya tú sabes con ya te como. Que eso va a ser criminal. Mira las caritas. Se babean y todo. Cosa tan grande. ¿Cómo tú lo ves ese moreno? Mérame. More es valiente. Me va a defender. ¿Por qué no aguante puñalas? Aguanta. Entonces ya estoy protegido. ¿Esto lo quiere para que no aguante puñalas? Seguridad personal. Mira. Ahí ya. ¿Tú aguantas siete bolillazos por ahí? No. Eso no es un cañón. Te aguanto un cañón. Un cañón. Y ese bloque para allá. Aquí que ustedes viven y todo eso. Venga. Es lo que te estoy diciendo. Déjame leerte por aquí. Te voy a leer por aquí. Dice Daniel Napoli. Oye. Julia Aguilera. Pero ese no es el mío. Yo soy de la parte mejor de arte oficio. Entrando al círculo del parque. Cerca de Chicharrones. Sí. Pero tú no te salvas de esto. Daniel Napoli. No te hagas el que tú eres el centro de la ciudad. Que tú eres. Si tú eres de ahí. Del parque. Ok. No le esté diciendo a la gente que tú eres del círculo. Usted es del parque. De arte oficio. Usted no está tan lejos de la verdad. Usted ahí tiene. Cambian los personajes. Pero ahí tú tienes a Bombillo. Ahí tú tienes una pila de gente. Tú tienes una pila de personajes. Personajes épicos. Tiradores todos también. ¿Sabes? Y malandrones. Malandrones. Tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sabes? Olvídate de eso. Pero no te escapas. No te vayas mostrando. Dale. Mira, mira, mira cómo va. Espérate, espérate. Casi se matan todos para pasar atrás de Flor de Cuba al mismo tiempo. Porque lo que la están es matando, vacilándola. Para quedarse con ese lindo recuerdo. Mira esto. Mira, mira, mira. Como se metieron tres o cuatro ahí que casi se quedan atascados en el muro. Échate esto, échate esto. Mata para acá. Mira para acá. Mira esto, mira esto. Mira el del choro amarillo queriendo ganarle al otro de los pañuelos en la cabeza que casi se quedan atorados. Mira, mira, mira. Échate esto. Mata para acá. Son tiradores profesionales. Dale para allá, Flor. Dale adelante. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Loco por ir atrás de... Loco por vacilarle las tapas a la java. Ay, por tu madre. Qué cosa tan grande. Yulia Aguilera dice Tifari. Te echo pa'lante. Échame pa'lante. Échame pa'lante. Te dice, sí, claro, Pérez para Liz Comunista Miseria Real. No, Real. No, no, no. Dichábame. Yo sí reconozco que soy de esto. Esto tiene que ver con mi barrio. Ok. Pero que no es lo que te está vendiendo el bajo mundo, el bajo mundo este que te decía él me hubiese dicho, no, este es el bajo mundo de los tiradores, de los pajeros santiagueros. Yo te hubiese dicho, sí, sí, porque esta gente es tiradora, ¿sabes? Tiradora de profesional. Pero aquí no, son niños buenos, son niños sanos. Ahí no hay, ¿sabes? Lo más que pueden hacerte estos muchachos es jinetearte un dólar, ¿sabes? Arrebatarte un teléfono, arrebatarte una cadenita. Eso es lo más que te pueden hacerte los muchachos. Estos muchachos no son malandros. Los malandros, malandros, los de ambiente, los de los negocios, los que quitan camiones, lo que acaban de verdad, no te van a dar la cara. Créeme que no te van a dar la cara, ¿sabes? Estos son los rateritos, los chiquiticos, ¿sabes? Los de barrio, que muchos son hasta muchachos buenos, que no tienen nada que ver con el ambiente ni nada, ¿sabes? Gente, les dije que esto es algo nunca mostrado. Estamos en el bajo mundo, de verdad. Ya me siento en República Dominicana. Atención, los tigres de la 4-2, Peluche, Chón, De Metal, ZM Music, todos los tigres. Me siento allá en la 4-2 de Capotillo, dale. No, 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 nada que ver, nada que ver con la cara. Nada que ver con Capotillo. Nada que ver con Capotillo. Dice el pocho por aquí, Tiffany. Pero a lo mejor el bajo mundo que tú conociste ya no es, es otro. No, no, te estoy diciendo que el bajo mundo que yo conocí es peor hoy. Si cuando yo conocí era malo, si cuando yo lo conocí era malo, créeme que el de hoy, el de hoy, el de hoy, el de hoy es peor. Porque por lo menos el que yo conocí, el único narcótico, el único estuperfaciente que existía en aquel entonces eran las pastillas y la hierba, ¿ok? No se veía ni el perico. Para tú ver el perico, ¿qué es? Eso era criminal. A día de hoy, en el barrio mundo, aquel que yo conocí, hay de todo lo que tú te puedes coger, de todo lo que tú te puedes coger. Imaginar, a vida y por haber, lo hay. Hasta cajes muertos te venden. Y de todo tipo de asma, para que no te dejes meter el número ese. No, de que en Cuba no hay. No, no, en Santiago de Cuba hay pistola. Hay de todo. En Santiago de Cuba hay de todo, de todo, ¿sabes? De todo, todo lo que tú quieras, tú lo tienes. Eso es muela lo que te están dando, ¿ok? Es muela. ¿Está todo aquí? Bro, pero es un bajo mundo, de verdad, aquí. Tiene una barbería aquí todo. Oh, pero tiene su barbería aquí todo, bro. Hola, jovena. Flor, no te quieres hacer nada, las cejas ni nada de eso. Dale, dale para acá. Mario, es que me da gracia, es que me da gracia, porque yo sí sé que el santiaguero se caracteriza por ser inflador, ¿ok? Y quererte vender algo que no ve. Entonces, yo estoy cansado de ver esto. Este show, yo estoy cansado de verlo. A mi barrio, este no es el primer Yuma que entra al barrio de nosotros. Al barrio de nosotros han entrado 30.000 Yuma queriendo ver el bajo mundo de verdad y realmente lo cogen los jineteritos y le dan una jineteada de pinga. Es lo único que da. No, te lo llevan por aquí, te lo llevan por acá, te lo llevan para acá, es el que vende perico. Cuando no hay cámara, cuando no hay cámara, te le dan una vuelta, te lo meten en este callejón, te lo meten en el otro, te lo sacan por aquí, te lo sacan por allá y hasta que no le chupan el último dólar. Que traen el bolsillo y no lo sueltan, ¿ya? ¿Ok? Pero yo te digo que esto no es el bajo mundo. Yo conozco el bajo mundo. El que es de Santiago, el que es de mi zona, el que es de mi zona, el que es de Artoficio, el que es de Chicharrones, el que es de San Pedrito, el que es de Nuevo y Talegre, el que es del Distrito, Micro 9, el que es del Salao, ahora mismo, ahora mismo, el que es del Salao, ¿ok? ¿Sabe lo que es el bajo mundo? Rajayoga, Martí, el que es de Saharia, los Cangrejitos, ¿sabe lo que es el bajo mundo de verdad? ¿Ya me entendiste? ¿Sabe lo que es el bajo mundo? Altamira, ¿sabe lo que es el bajo mundo? Pero Altamira para atrás, Ateneo, para adentro, Monte, el Poborín, ¿ya me entiendes? ¿Sabe lo que es Santa Rosa? ¿Sabe lo que es el ambiente y el mal ambiente de verdad? ¿Y qué es lo que es el bajo mundo de verdad? Si no, pregúntale a Olivera cómo fue que le quitaron el carro, ¿sabe? Tú se lo puedes preguntar a Olivera. No estos muchachos, estos muchachos no son de nada. Te estoy hablando de tipos que se te paran en la calle y te dicen bájate de la moto ahora mismo con una pistola en la mano a hacer. ¡Coño, fulano! Oye, no te dije que me tenías que pagar hoy. No me pagaste, bájate de la moto porque te voy a meter un plomazo. Y te bajan de la moto, te quitan la moto y se llevan la moto y te dicen cuando tenga la plata, ven a buscar la moto. Y si no estás antes del sábado, voy a vender la moto. Y te venden la moto sin papeles. ¿Ya me entendiste? Ese es el real bajo mundo, no este. Son cuatro muchachos jugando cartas. Cuatro muchachos jugando cartas y uno que al parecer tuvo un problema y lo corretearon o le tiraron unos pinchazos y puso la mano y le cortaron sin querer la mano por algún dinero que debe o algo que estafó a alguien por ahí. Nada más que eso, ¿sabe? Pero ese no es el bajo mundo. Créeme que te estoy diciendo yo que ese no es el bajo mundo. La gente del bajo mundo anda en Lada, en Moscovi, en moto, con el cuello así, mira, de oro. Con el cuello lleno así, mira, de oro. Desde que tú le ves la cara, tú dices, uff, ese negrón es de bajo mundo. ¿Sabes? Olvídate de eso, mi hermano, que el bajo mundo de verdad no anda ripiado, ni churroso, ni con mal aspecto en Santiago de Cuba. Los bajo mundos de verdad son los que controlan todos los puntos de venta de drogas en Santiago, todos los puntos de venta de alcohol en Santiago, los que controlan toda la prostitución en Santiago. Ese es el bajo mundo. Eso no es farándula. Eso es bajo mundo de verdad, ¿sabes? Y lo que controlan el ambiente. Estamos en los verdaderos canales. Estamos en los verdaderos canales. Dale para acá, ven. Bro, mira, ¿qué? ¿Tú es un contador de luz? Sí, es un contador de luz. ¿Este es el contador del barrio entero o para una sola casa? Completamente de acuerdo contigo, Pedrito Picadillo. Ok, dale, vamos a ver. Porque son unos cingadores y porque muchísimos de esa gente del bajo mundo trabajan para la seguridad del Estado. Ok, que acuérdate que son los que proveen a esta gente de estupefacientes, de pistolas y controlan, así controlan las calles de verdad. Ok, acuérdate que esto va más allá de lo que te quieren hacer ver. Esto aquí, ¿cómo la vuelta aquí haciendo ejercicio? Enseñame un poquito, bueno. Enseñame un poquito la vuelta, ven. Enseñame un poquito aquí. Mira cómo tienen una... Ok. ¿Eso te ejercita a los hombros? Esos muchachos están así. Ok. Mira, eso nada más haciendo eso. ¿Ustedes se ponen fuertes? Haciendo también un barrio para ahí. Haciendo barrio para ahí y todo así. Ok, dale, vamos a ver el bloque. Gente, bajo mundo de Cuba, sin chaleco el día de hoy. Dale para acá. Porque aquí... Todo tranquilo, todo tranquilo. Allá tienen que ir conmigo. Yo estoy, yo tienen que ir conmigo. Vengo, es fácil. Los muchachos se erizan, los muchachos se erizan. Todo tranquilo, todo tranquilo. Allá tienen que ir conmigo porque ven un desconocido. Están jugando cartas y eso es prohibido. Y el jefe sector es el que corretea a estos muchachos. Ya me entendiste. Ahí no es más nada, no es por nada malo. No es porque estén buscando el interporte, buscando a alguien o uno de ellos, un asesino. Es simplemente que están jugando cartas. Fíjate, si son cobardes que se erizan rápido. Ok, están jugando cartas al dinero y eso es ilegal. El burle es ilegal en Cuba. Ok, y por temor a que sea la policía directamente, la jefa del sector o el jefe del sector, se erizan y se ponen inquietos porque son muchachos. Ya me entiendes. Porque los delincuentes, los bajomundos, no juegan en la calle. Los bajomundos apuestan dinero por cantidad y tienen sus casas de apuestas, sus casas de burles donde tú vas y sales de allí en calzoncillos. Dentro de casas, no juegan en la calle. Los del bajomundo no juegan en la calle. Tienen sus casas, sus casas reales donde hacen sus apuestas y donde llegan y hacen sus apuestas y pierden carro, pierden casa, pierden moto, pierden absolutamente todo. Donde se mete la malandrancia, la delincuencia real. ¿Sabes? El bajomundo real. No, no, tranquilo. Ustedes andan pendientes a todos, ¿verdad? Claro, mira lo que me regalan. ¿Qué es esto? Explícame, ¿qué es esto? ¿Qué me regalan eso? ¿Ustedes se ríen una vez que ven esa vaina? Es un bonillo, papi. ¿A ti te han dado con eso o no? No, aquí todo el mundo ha pecado, le han dado. Y aquí de este site, para menos el problema, matamos, te mato. Una pregunta, ¿tú tienes esto también? ¿Tú tienes? Claro. O sea, ¿todo el mundo está con su vaina? Sí, todo el mundo tiene eso. Me dicen que esto cuando te den un lado te desbarata, te da duda. Claro, si yo te meto un bonillo te voy a pa' iti, la cotilla, donde te juegas yo te voy a pa' iti. Ahí, mi madre. Vamos a dejar los tigres jugando ahí, dale. Pero tírenmelo un piropito a ella también, que ella está buscando a alguien que la piropee, que ella se sienta bien. ¿Ella es dominicana también? No, ella es cubana. ¿Cubana? ¿Era aquí de Cuba? Sí, la flor de Cuba me dicen. Fíjate cómo es que ninguna de esa gente conocen a Flor de Cuba. Les influencers de Cuba y estos muchachos, ninguno conoce a Flor de Cuba porque esos muchachos nunca han salido de ahí ni van a salir de ahí del yerbaja, del yerbasal ese. Ahorita cuando terminen de jugar burles van pa' su casa, se bañan, si hay agua y lo que hacen es que se van pa' el primer pum pum que haya por ahí por la esquina, se toman dos cuartos alcohol, se fuman un taco y ya hay vuelta pa' la casa al otro día a jugar lo mismo, vuelta a lo mismo. Y así se le van los días y así se le van los años y así se le caen los dientes y así se le escapa la vida a todos estos muchachos. Fíjate, ¿tú dónde eres? ¿República Dominicana? Sí, supuestamente ella es una influencer cubana. ¿Ok? ¿Cómo es que el supuesto bajo mundo no conoce a esta influencer? Una pregunta que yo me hago. No, te voy a mi Facebook, no, te voy a... Ay, no, yo soy influencer cubana, Flor de Cuba, yo soy la Flor de Cuba. ¿Qué Flor de dónde? Usted no la conoce nadie que a usted la conoce, la farándula. Tú tenías que haber llevado a este muchacho a la farándula. Si tú lo hubieses llevado a la farándula, Sandro Castro, el cangrejo, Raúl Castro, la dictadura, ay, ay, y eso es otra cosa porque ese es tu mundo, ahí es donde te conocen directamente. Pero eso que quiso hacer Capricornio, Capricornio, te llevaron, te estafaron, hermano, de verdad. Y si le pagaste algún dinero a esta muchacha para que te enseñara esto, créeme que te estafaron pero bien estafado, ¿ok? Búcame el Facebook. Dale, sígueme. No te extrañes, Pedrito Picadillo, no te extrañes. ¿Cómo te están? Oye, le traje una chica, su pola hermosa a ustedes, que ella quiere que ustedes le tire sus pirospitos. Dale para acá, Flor. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya está ganando ahí más dinero. Tú, entonces tú dime el piromo. ¿Te le doy un piropito, o ya quieres? No, ah, no, no quiero. Ella no quiere tirar piropito. Pero mira como los tigres están ahí. Es un hombre negocio. Lo que quiero es que hay el negro que está detrás, con billetes, sienta si quieres y se pega un guagua aquí, para yo no sé. ¡Vamos con billetes ahí! ¿Por qué el negro? ¿Por qué te llamo la atención el negro? Porque mi coño me iba a jugar a con él, que esta fuertezón a mí me gusta los retos. Dale para acá, dale, Atención, mi gente, esto es en Cuba, esto es en Cuba. Dale para acá. No creen que el caputillo, no creen que el de la cuarenta, esto es en Cuba. Y mira como cañano. Dale para acá, voy al mío, voy al mío, voy al mío, voy al mío. No, si se sabe. Tienes que coger lo que tienes en tu cajita, ¿eso es póker? Es ahí lo que tienes en tu cajita Míralas en que yo la vea, no sé, y tú tiras Y tiró una No, tú tiras tu plata para adentro Si tú tienes alguna, tú pagas Si tú tienes alguna, tú pagas Si no tienes cajita, no pagas Ya Tírala para adentro, tírala para adentro, vale Pasate Sí Métete en agua Ya, 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 ya Cajita Cajita Tienes que botar ahí tu cajita si no tienes Tienes que tener alguna adeta, explícale ahí caballo Tienes que tener alguna adeta Tienes que tener alguna adeta Si no tienes alguna adeta Listo Yo tengo Yo tengo un amigo mío que no voy a decir su nombre Que es fanático a perder la plata jugando a esto Se queda hasta en calzoncillo y todo Te estoy hablando de yo ir a verlo Y decirle, sal pa' afuera Fulano, fulano, sal pa' afuera Y salirme la mujer y decirme, coño Fulano, está en calzoncillo Tienes que prestarle un show ¿Cómo que está en calzoncillo? Lo perdió todo en el burle Ay, por tu madre Ay, yo no voy a decir tu nombre No voy a decir tu nombre Que te embarco aquí Pero si tú me estás viendo Tú sabes que es contigo Descarado que eres, coño Esa Esa Ya Dame una Ahora mismo, rápido Bro, ¿qué te pasó ahí, bro? Me cortaron ¿Usted le ha pasado la violencia? Ahora revisa la tuya No hay diez 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 Dale, dale, dale Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Cómo te sientes, bro? Sabroso, hombre Sabroso, todo rico Veo los muchachos que están jugando aquí Que están tripeando De momento, todo bien de momento Ok, dale, dale, dale Tú viste, espérate, que se me fue aquí Tú viste el policía aquí Lo viste aquí El chivatón lo viste aquí Míralo aquí, espérate Míralo aquí, mira Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí, míralo aquí Mira para que tú veas hasta dónde se mete la seguridad del Estado Échate esto Este que tú vas a ver aquí no es ambiental Mira la pinta policía que tiene este tipo Mira para acá, mira para acá Dale, dale, dale Míralo aquí Ese gordito que tú ves ahí Quédate con la cara de este gordito Quédate con la cara de este gordito Quédate con la cara de este gordito Que este gordito Mira la cara de policía que tiene Fíjate que él es el único gordito en todo eso Mira para acá Échate esto ¿Cómo te sientes, bro? Tú lo vas a ver más para adelante Échate esto Mira para acá Sabroso, hombre, sabroso Veo los muchachos que están jugando aquí Que están tripeando De momento, todo bien de momento Ok, dale, dale De momento, todo bien de momento Este es el policía Aquí, todo esto es montado Todo esto es montado y preparado Acuérdate de lo que te estoy diciendo Montado y preparado Este no es ni ambiental Ni es guapo, ni es nada Toda esa gente que está ahí Toda esa gente son policías Están controlando la escena Que este chamaco está grabando Ojo con lo que te estoy diciendo Dale, dale Esta es la parte de aquí Mira cómo llevan a la flor cubana Ahí, mira, graba, graba Mira cómo llevan a la flor cubana Eso, eso, eso Bro, yo nunca pensé en encontrarme una favela Como la que yo me encuentro en Cuba O sea, dale para acá a ver Es falta de respeto hacer Está duro, está duro, está duro Bro, aquí los muchachos te escuchan mucho, ¿no? Claro Claro Este es el loquito del barrio, caballero Ay, por tu madre Dice, claro, tú sabes que yo aquí soy el jefe Lo que le entendí yo Acuérdate que yo hablo este dialecto, ok Y puedo traducirte a ti que no entendiste, ok Dice él que él es el jefe Ay, Dios mío Ay, pobrecito Pobrecito el loquito del barrio hacer Cosa tan grande Se planta ese respeto Se planta ese respeto Que venga ese no ser loco Le dan un puñal de machetazo Así que se planta solamente Se planta el respeto Y ven acá Ven acá, animal Y por qué tú no le implantas el respeto ese A tu jefe de sector, por ejemplo Dice, dice, dice Al que venga Al que venga Le damos a puñalas Puñalas y machetazo Puñalas y machetazo Le damos Que puñalas y machetazo Ustedes tienen un miedo Que se cagan todos Ustedes todos tienen un miedo Que rebotar en aguadores Rebotar en más verdes Rebotar en boniato Ustedes le tienen un miedo Hay presos Que eso es criminal Descarados Que son todos trepadores Sinvergüenza Que son todos ustedes Descarados Que cuando lo meten en Versailles Micro 9 Hablan 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 que hay que darle Para que se callen a todos ustedes ¿Cáiganle machetazo a la policía? Vayan para la Plaza de la Revolución Y cáiganle machetazo A todos los guarapitos Esos que los tienen sometidos Ustedes Descarados Que son Yo te hablo una cosa Mira la película Que está vendiendo Dice, yo te hablo una cosa Y tú no quieres Tú no quieres hacerme caso a mí Y yo te mando una paliza Ay Jehová Menos mal que yo me fui de ahí Ay Gracias universo Por sacarme Desde el oriente Desde el oriente cubano Yo miro esto hoy Y de verdad que te doy las gracias Y te digo estoy satisfecho Por tenerme donde tú me tienes Y por sacarme de ahí Por darme la visión que tú me has dado Y la inteligencia que tú me has dado Porque cualquiera diría que yo salí de ahí Hoy el que me ve a mí Y ve esto Dice Tú no eres de ahí Tú De ahí Tú de ahí Tú no saliste Tú de ahí no saliste Oye menos mal que yo fui un afortunado Hoy reconozco Pili mi amiga Que yo fui Un Afortunado En salir con vida de ahí Porque este mismo muchacho Este mismo muchacho que tú ves aquí Me Me ¿Sabes? Si yo me niego a hacer lo que él dice Me da una Machetazo Un machetazo Un machetazo y un apuñal Un machetazo y un apuñal Ay por tu madre Eso es que le quitaron la leche Ante los siete años Acuérdate lo que te sé Je 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 Te loquito tú ves Esta loquito así Porque le quitaron la leche antes de los 7 años. ¿Cómo él no le dice eso a Capricornio? Dile, Capricornio, yo estoy loquito así porque me quitaron la leche antes de los 7 años. Díselo a Capricornio, descarado que tú eres sinvergüenza, que tú estás así por genética, porque todos los santiagueros saben que los que están así están porque son genéticas. Es genética. Esto es genética. Todos los morenos de mi Santiago, todos están así. Que tú lo ves y tú dices, este va al gin. Mentira. De nacimiento nacen así. La mamá lo pares y ya salen así fuertezones. Porque es la genética. Recuérdate que nosotros estamos cruzados con el haitiano que viene emigrando de Haití en Yola, que fue a parar a Santiago de Cuba porque están al lado. Acuérdate lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? Todos esos cuentos de esta gente, bro. Gente, esto es Cuba. Mírame, ¿cómo está la situación actual de la comida aquí en el barrio? Es caliente. Tú no ves cómo tenemos que atacar a la gente, atacar a todos los lugares. Está difícil la vaina. Je, je, je. Yo sé que tú no lo entendiste. Él le pregunta, ¿cómo está la situación aquí con los alimentos? Dice que ño caliente. Tú no ves cómo tenemos que atacar aquí a la bodega. ¿Qué bodega tú atacas? Ay, loco, por tu madre. Qué cosa tan grande. Ay, Dios mío. Esto es un manicomio inmenso. Santiago de Cuba sí tiene algo. Santiago de Cuba es un gran manicomio. Esto es una realidad de Santiago de Cuba. Está lleno de loquitos como este. Ok. Que te venden algo que no sabes. Pobrecito, mano. Me da pena, me da pena realmente. Dice que su infancia fue quitándole la vianda a este, quitándole el picadillo a este. Dice que su infancia fue quitándole la vianda a este, el picadillo a este. Ay, por tu madre. Ay, por tu madre. No, a mí me da un ataque de risa aquí hoy. Oye, este es el mejor video. Fíjate que yo he reaccionado. Yo he hecho muchos videos reacciones. Pero yo creo que este es el mejor video reacción que yo he hecho en mi vida de mi propio barrio, Santiago de Cuba. De verdad, con mis loquitos aquí, santiagueros, infladores mentirosos, embusteros, palucheros. Ay, qué cosa tan grande, Dios mío. Igualito al Caneca. Mira, Caneca. Mira, Caneca. Oye, no juren al Caneca que este, el Caneca es hermano de este. No juren ni se le ocurran jurar al Caneca que el Caneca no es habanero. El Caneca es oriental, hermano de este que tú estás viendo aquí. Ay, por tu madre. Qué cosa tan grande, chico. Bueno, ya ustedes saben. Pero alma no hay. Poco que suelen. Pistola no hay. No, todavía. Pero si hacen casera también, ¿no? Y de prepa los ojos y todo eso. Viste que no de bajo punto, no sabe, dice, pistola no hay. Dice, no, 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 todavía, todavía, todavía. Claro que hay. Claro que hay. Todas las que quieras, por cantidad. Un saco te venden. No, bro, yo tengo mi alma aquí, mena. Tengo mi alma aquí. ¿Y cómo tú tiras esto? ¿Cómo tú atraso? Ojo, bro, como un pelotero. Mira, alza este pie y cuando hago así, ¡BAM! Yo sé que a mí me dijeron que le dan ahí en la caja el pecho. Bye, bye. Ya, se le pare. Si falla, ¿cómo tú te despieras? Eh, si falla con la mano. Pero si tiene un cuchillo, ¿tú sabe qué? Ya, se hace seguridad. Pero él sabe que todo es la agilidad, ¿verdad? A la mímica. No, no hay que hacer la mímica, ellos saben. Tú eres ágil con los cuchillos, tú eres ágil. Todo. Esto es una realidad. Esto es Santiago de Cuba, ¿ok? Olvídate de los muchachones que tú estás viendo aquí. Que estos muchachones posiblemente lo hayan sacado de la conga de ahí mismo, de los hoyos directamente, ¿ok? Porque están los hoyos. Estamos hablando de chicharrones, pero más para bajito está el hoyo. El hoyo, ¿ok? Que esa es una de las zonas más calientes. Está el hoyo, chicharrones. Para entrar a chicharrones, tú tienes que venir porque cuando vienes de Santa Úrsula, tienes que bajar al hoyo y después subir para chicharrones. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿ok? Estos son los muchachones que tocan los tambores, la conga, los hoyos para los carnavales y todo eso. Todos estos muchachos, esto no. Créeme que estos muchachos, no, no. Estos muchachos, te estoy hablando yo de que concede que en Santiago de Cuba hay bandas, bandas de elementos malandros, ¿sabes? Estaban los camellos, estaban los sacapobos, estaban los talibanes. Te estoy hablando de bandas. Y ese bajo mundo era el bajo mundo like. Y eran bandas que cerraban las noches santiagueras. Que cerraban discotecas como la Disco Galacia en Santiago de Cuba. Te estoy hablando del bajo mundo real. Que se veían y se mataban unos con otros, ¿sabes? O sea que, créeme Capricornio, que aquí te estafaron, que aquí te llevaron, te dieron una vuelta por donde no era. Bueno, te dieron una vuelta por el sitio exacto, pero no te enseñaron a la gente, no te enseñaron a la gente de verdad. A los grandes ligas de Santiago de verdad, con historia. Juan Pruna y Fenge, que tenían una guerra entre ellos. Y Fenge, le cortó una pierna a Juan Pruna. Y Juan Pruna le metió 27 puñalas a Fenge. Historias reales de bajo mundo, de verdad. No te llevaron a donde de verdad están las historias reales. Los 300, me está diciendo Ariel por aquí. Te estoy hablando de verdad, ¿sabes? Historia de verdad. ¿Ok? Tú no sabes. Tú no sabes qué es lo que es subir la loma de Martí corriendo a toda velocidad. Porque te corretean en el barrio que tú no tienes que estar. Tú no sabes lo que es eso. Muchachos, créeme, créeme Capricornio, mi hermano, que te dieron una vueltica por el nombre. Te dieron una vuelta por el nombre, pero no te llevaron al bajo mundo. No te llevaron a los códigos. Te llevaron al basurero de Chicharrón. Ay, por tu madre. Dale, seguimos metiéndonos en la favela aquí. Dale para acá, ven. Dale para acá, con Cuba, dale. Buenos Aires, ¿no se paga un trago ahí? ¿Eh? ¿Se paga un trago? Dale un trago. ¿Se paga un trago? Yo me he dado como cinco ya. Yo, yo, yo. Pero venga, cabrón, dale, 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 dale. Yo soy Buenos Aires. Cuidado, 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 permiso. Dale, ven, dale. ¿Qué es tú aquí, bro? ¿Qué es tú aquí? El remolacha. ¿Tú lo vendes eso tú? Sí, sí. ¿Eso lo cultivas tú mismo? No, 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 yo lo compro. ¿Tú lo compras o lo vendes para adelante? Sí. ¿Te busca la vida así, de esa manera? Sí. ¿Cuánto te ganas tú, un ejemplo, con esa carretilla? Yo me gano en esa carretilla. ¿Pero de eso? Doscientos pesos. ¿Cuántos dólares son más o menos? No llega el dólar. ¿No llega el dólar todavía? No llega. O sea, ustedes cojan todo esa luz y no llega el dólar todavía. Un solo dólar. Sí, pero nosotros tenemos que hacer lo que hacemos. Quita las cosas. Cogga las cosas. Hacemos encima. Hacemos encima. Hacemos encima. Hacemos encima. Hacemos encima. De una vez mismo. Ya, todo saldrá. Eso es mentira. Ahora, una pregunta. Eso es mentira. Ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¿Cómo es, bro? Se pasa hambre aquí en Cuba, Newey. Hambre. No llega lo mandado casi bien a la tienda. Esto sí me da alegría que salga público y que se diga aquí en un canal como el de Capricornio. Que se diga que aquí en Cuba se pasa hambre, Newey. ¿Sabes? Eso me da alegría. Que se diga así de claro. Aquí en Cuba se pasa hambre, Newey. Para que el mundo vea entero que Cuba no es lo que te están vendiendo. Pero es venderlo con los códigos exactos. Aquí se pasa hambre, Newey. Esto es una dictadura. ¿Sabes? Es como tienen que vender el código. Y estamos así por culpa de la dictadura. Pero esto es la real Cuba. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Y esto es una parte de la... Esto es una cara de la luna. Esto es un barrio de Santiago de Cuba. Tú no has visto cómo está el distrito. Tú no has visto cómo está el Nuevo. Tú no has visto cómo está San Pedrito. Tú no has visto cómo está Martí. Tú no has visto cómo está los cangrejitos, el Salado. Todos los barrios que te he mencionado. Tú no has visto... Y esos son los de la ciudad de Santiago. Esto es ciudad Santiago. Ciudad a las afueras, pero ciudad. ¿Ok? Tú no te has metido para Palma. Tú no te has metido para la Maya. Tú no te has metido para Cristo. Tú no te has metido para Mayarí. Para todos esos montes donde vive gente de verdad que también está pasando miseria. ¿Ok? Miseria y crítica. Además, el polvorín. Tú eres de por allá porque ahorita me mencionaste a los 300. Ahora me estás mencionando al polvorín. Tú eres de por allá abajo. Muchas cosas que ustedes hacen como jóvenes. El saljón. ¿Tú has intentado esto? No, estoy sancionado. No puedo irme durante cuatro años. ¿Y por qué te sancionaron? Ah, porque tú andabas en la calle decidido. Wow. Dale para acá, bueno. Aquí salimos a la calle ya de nuevo, ¿no? Ok, ready. Flor. Espérame. ¿Te gustó el cuidado de los tigres aquí y todo eso, no? Me encanta, me encanta. ¿Por qué se confunden y piensan a veces que ella no es cubana? Porque ella es para la pinta. Porque es un caramelito que ellos no están acostumbrados a ver semejante jabá. Dice, oye, yo conozco, pero soy de zona VIP, ya está bien. Te entendí, te entendí. El caneca nunca ha visto una jabá como esta. Acuérdate que yo le puse el nombre del caneca, son igualitos. El caneca oriental no ha visto una jabá como Flor de Cuba en su life, la ha visto. Muchachos, fíjate que él anda excitado. Eso se le va a quedar a él en la mente, par de meses él, tirándole ahí a Flor de Cuba. Flor de Cuba debe estar loca con el Moreno este. Hace rato uno de ellas, suavemente. Ahora me he quedado con el sombrado por ellos. Mira, si viene un tigre y le falta el respeto a ella, ¿qué tú haces? ¿Qué es el tigre? ¿Qué es lo que mata ahí? ¿De una vez? ¿Cuántos hijos tú quieres tener con ella? Una pila. Un ciclo infantil. ¿No es? Se lo hace. Mira, lo más difícil que te ha pasado en tu vida, el momento más difícil. ¿Tú ha estado en cárcel aquí? ¿Y una pregunta? Cuando tú entras a la cárcel, ¿cómo es el sistema de la cárcel? Hay que defenderse a ella también. Desde que tú entras, desde que tú entras, te lo quitas, te quitan los zapatos, te lo quitan ahí, y mi mujer que nadie me quita eso, pero se me sube en esa tristeza. ¿Tú prefieres que te maten primero? Claro, que me maten. Bueno, yo te lo sabes, mi gente. Dale para acá. Ahora te encontraste el verdadero de seguridad, ¿tú no? Yo te voy a venir a buscar para que sea mi seguridad. Cuando tú quieras. Dale para acá, Flor, tu red social, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? En Instagram, la Flor de Cuba, oficial, igual en Facebook, la Flor de Cuba, oficial y en YouTube. Bueno, sigan a la Flor de Cuba, que vas a... Bueno, hay ya varios recorridos que vamos a estar haciendo aquí en Cuba. Muchas gracias por la hospitalidad a ustedes, de verdad que sí. Por el respeto que me tienen, el respeto que yo le tengo a ustedes también. Porque veo que al final, ¿qué te digo? Hay mucha gente que critica cuando un joven comete un error, pero a veces no sabe cómo ese joven fue criado, cómo fue moldeado ese pensamiento de ese joven. Y eso es algo que en mi caso yo lo entiendo, porque tal vez... Oye, gracias a Hong Kong, mi hermano, gracias, mi hermano. Y al final, cuando no hay dinero, cuando no hay nada, este barrio se convierte en una selva de cemento donde sobrevió el más fuerte. Y el que más pelea, el que más gase un cuchillo. Y si tú no matas, te matas. Oye, seguro Delvi Saviña dice aquí, en mis tiempos, donde llegaban los camellos, se formaba, se acababa, cerraban. Donde llegaban los camellos, se acababa, se cerraba, se cerraba. Los camellos, todos estos muchachos, todos estos muchachos, donde quiera que llegaban, era cerrado ya la fiesta. Noche de Santiago era, se acabó la fiesta. ¿Por qué? Se fajaron los camellos con fulano, con mengano o con perencejo. La disco L, la disco Galaxia, que estaba en Santa Úrsula y Trocha. Las antiguas tuvieron que hacer una biblioteca. Igual, cerraba, ¿sabes? Cerraba o todo, cerraba o todo, cerraba. Todo porque el mal ambiente que había en Santiago, mal ambiente. Todas las noches santiagueras, aquellos eran baños de sangre, gente herida, ¿sabes? Olvídate de eso, yo sé de lo que te estoy hablando. Este bajo mundo que le presentaron aquí a este muchacho, no tiene nada que ver con nada que ver, ¿ok? Esto no es bajo mundo. ¿No tienes miedo tú en algún momento a perder la vida ni nada de eso? Yo no tengo miedo, si no, no me meto. ¿Has pensado salir del país tú? Claro. ¿Vas a salir del país tú allá? Un regalo muy padre. El que estaba haciendo el coba, dice que es un regalo de él especial. Miren, esto va para mi museo, el bolillo va para mi museo también. Y esto también va para el museo también. Son las escobas que usan aquí la gente en las casas, las escobas con las que bajan las casas. Despídete de la gente ahí, para darle al micrófono a los tigres, para que ellos aumentan más. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado, que conozcan un poquitico más de Cuba y den like, compatan, suscríbanse. Y por ahí está el sensei también. Ven, ven, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo. Dale aquí, grabámoslo aquí, por favor. Dale aquí, bro. Dile que es la gente lo que estamos haciendo, el movimiento. Ay, por tu madre. Qué cosa tan grande, familia. Bueno, ¿lo viste? Este fue el video de Capricornio en Cuba, supuestamente enseñándote el bajo mundo. Ok, Capricornio enseñándote el bajo mundo. Capricornio, mi hermano, discúlpame. Este es mi video de reacción. Siento decirte realmente que te estafaron. Ok, que no te enseñaron el bajo mundo real. Por lo menos el de mi ciudad, Santiago, Cuba. Esta, yo soy nacido y criado en esta ciudad y te aseguro 100% de que esto que tuviste ahí no es nada. Ok, esto que tuviste aquí no es nada. Te vendieron una película, te quisieron poner unas escenas de unos muchachos jugando burles, te quisieron vender. Y esto me da roña, porque quieren siempre vender como que la cultura de los negros como la mala. Ya me entendiste. Pero en el bajo mundo yo conozco blancos malos, conozco jabaos. Tengo un amigo que, mire el nombre de uno de mis amigos. Varios nombres. Uno era Matasiete y el otro le decían Siete Estrellas. Con eso te lo estoy diciendo todo. Y su carnet de identidad era una hoja de tijera de costurera. Ok, a la hora de salir para la calle. Y ya con eso te puedo mencionar nombres. Minguta. Gente fula. Gente que tú lo pisas y ya. Fula. Gente que iban a las congas a fajarse. ¿Sabes? Te tenían que haber metido en una conga, pero en una conga de verdad. Ya me entiendes. Gente que vive en bajo mundo. Bajo mundo que lo disfruta. Además, tus buenas peleas de perro. Llevarte de a la caliente. ¿Sabes? Meterte en una casa de cerveza en San Pedrito. Llevarte una rumba. Y meterte en el bajo mundo, pero bajo mundo. Que se forme una sal. Y que tú tengas que andar con el chaleco. Con el chaleco de verdad. O sea, que tú sientas que tu vida corre peligro. Lo de esto que tú hiciste aquí fue un montaje muy bueno de la seguridad del Estado cubano. Que no me extrañaría en absoluto nada. Viéndote que andas con Flor de Cuba. Una de las damas de Sandro Castro. Es pareja de Michelle Bouty. Dicho esto, tú que eres cubano como yo, sabes que lo que te estoy diciendo es correcto y es cierto. Lamentablemente, este bajo mundo que quiere vender Capricornio no es. No es el guero. No es el guero Capricornio, mi hermano. Me encanta tu contenido. Me encanta todo lo que tú haces, brother. Pero esto no tiene nada que ver con lo que tú muestras realmente en República Dominicana. Este bajo mundo. Este bajo mundo. No es el bajo mundo. Te llevaron a un barrio épico de Santiago de Cuba. Con un nombre bien fuerte. Chicharrones. Obviamente es un barrio de grandes personas. Donde hay muchas historias reales. Donde se han hecho muchas hazañas. Un barrio bien caliente. Pero estos muchachos que tú sabes que tú pusiste aquí. Meramente son actores. No tienen nada que ver con el bajo mundo. Así que nada familia. Me voy a despedir. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video. Gracias de verdad de corazón. Quiero pedirte que si eres nuevo por aquí. Te suscribas ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Si nos estás viendo en YouTube. Que active todas las notificaciones. Para cuando estemos en vivo. YouTube te lo notifique. Si me estás viendo en Facebook. Sigue la página de Facebook. Hazte miembro de la página. Que de esa manera nos apoya. Patrocínanos directamente haciéndote miembro de la página. Comparte nuestro contenido. Para el que no nos conoce. Nos encuentre. Según a nuestra familia de calentadores y calentadoras. Y tú que me estás viendo en Instagram ahora mismo. Sigue mi cuenta de Instagram. Si no la sigue. Y comparte nuestro contenido. Ya tú sabes. Estamos activos. Sígueme en Tisto también. Que estamos subiendo contenido por ahí. Nos vemos mañana a la misma hora en Tiffany Record TV. En La Calentadera. Este programa no se llama La Calentadera. Por gusto. Se llama La Calentadera. Porque yo soy de Barrio Caliente. Y vengo de La Caliente de verdad. Así que tú sabes. Estamos activos. Se le quiere familia. Nos vemos mañana a la misma hora. Dale. Bye. Chau.